El heredero Vente Y no te apagas Otro suiz Otra vaina Para la gente de Santiago Rodríguez De Santura al Monte, ay, el Martín Alonso De Santura al Monte, ay, el Martín Alonso Yo con mi merengue, ay, yo me vuelvo loco Yo con mi merengue, ay, yo me vuelvo loco De verdad Dice Arturo al Monte, ay, la quiero, y la quiero Dice Arturo al Monte, ay, la quiero, y la quiero Y si yo estoy triste, ay, ella es mi consuelo Cuando yo estoy triste, ay, ella es mi consuelo De verdad Mete mano Oye, como suena esa güera Venga suiz El choco monta Fuera, 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 fuera Ay Rompe la, rompe la Rompe eso güero Rompe la Ay Pero bueno, te dije que ese color no se viera Rumba FM Con DJ Fóssil Rumba y el frigüera, rumbe Ellos no brinca, no No te quites ¡Venciano! 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 ¡Venciano!